¿Cuántos novios he tenido? Bueno, he estado con más de 400 hombres. Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, miren, yo sé que les encanta saber más cosas sobre mí. Les da morbo. Bueno, miren, siguiendo los comentarios de muchas de mis amigas y de muchos de mis amigos acá en YouTube, me dicen, René, queremos saber más sobre usted. Bueno, miren, hoy les voy a contar 20 cosas sobre mí que a lo mejor no sabían y que ahora van a saber. Y bueno, como les había dicho, 20 cosas sobre mí que a lo mejor no sabían. Número 1, me encanta el pollo. Puedo comer pollo 24-7, me fascina. Número 2, no me gusta bañarme todos los días. Me baño una vez por semana. No, mentiras, no, no, no. Me baño un día sí, un día no. Luego, el día que no me baño, me hago baño de Spong. Número 3, no me gusta maquillarme. Aunque muchas crean que me maquillo mucho, generalmente me maquillo cuando tengo algún evento o cuando tengo a veces que grabar, pero de lo contrario, no me gusta maquillarme, me da alergia. Número 4, tengo 7 años de tener el salón, pero tengo 17 años de trabajar en la industria de la belleza. Número 5, ¿cuántas cirugías me he hecho? Más de 25 cirugías en toda mi vida. Increíble. Número 6, ¿cuántos novios he tenido? Bueno, he estado con más de 400 hombres, pero novios formales he tenido 3, 3 nada más. Número 7, ¿cuántos perros tengo? Bueno, tengo 4 perros. Son mis perri-hijos. Yo creo que muchas se identifican conmigo, que son como parte de la familia, son los hijos de uno. Pero dos los, ahorita como he estado, bueno, convalesciente que estuve operado, pues dos, uno de ellos no estuvieron conmigo, sino que se los presté a dos de las niñas que trabajan conmigo, que los aman, pero son 4 en general los que tengo. Número 8, me encanta dormir con ventilador. Puede hacer frío, puede hacer calor, no me importa, pero yo me duermo con ventilador. Sin ventilador, no puedo. Número 9, ¿alguna vez me he hormonizado de mujer? Sí, chicas y chicos, ya yo me hormonicé cuando tenía 21, 22 años. Duré como un año, no fue una terapia tan fuerte, pero sí me hormonicé y eso hizo que me crecieran las piernas y los glúteos. Número 10, ¿cuántas veces he bajado y subido de peso? Bueno, he bajado 4 veces de peso, he subido 4 veces de peso también. No, bajado 4 veces y subido 4 veces. Es un problema por la ansiedad, chicas. Yo creo que muchas y muchos que pasan lo mismo que yo. Es un fantasma que uno siempre lo anda, pero poco a poco uno puede medicarse o puede ayudarse con terapias para evitar la ansiedad. Número 11, ¿cuántos tatuajes tengo? Bueno, miren, yo según mis cuentas tengo más de 45 tatuajes. Cada tatuaje tiene un símbolo, un significado, pero el símbolo principal mío es la estrella, porque siempre he creído que cada estrella es como un logro alcanzado y son cosas aspiracionales, así que pues cada estrella es un logro. Y tengo más de 40, bueno, entre 45 y 50 tatuajes, porque hace poco me tatué una estrellita más. Número 12, ¿qué posiciones sexuales me gustan? Bueno, miren, yo nunca he practicado el salto del tigre. Yo creo que me rompo en dos, niña, pero quizá una de las que más me gusta podría ser de perrito. ¡Guau, guau! Número 13, ¿si me gusta que me besen? No, no, no me gusta que me besen. Ay, me cae mal sentirme todo baviado, bicho. No, no, no me gusta. Número 14, ¿que si me gusta que me den nalgadas? No me gusta. Bueno, yo creo que cuando, no sé si a ustedes les pasa, chicas, pero yo creo que en la intimidad, cuando estás en ese momento, quizá de repente alguna que otra, pero no algo tan fuerte, si no duele y eso, no me gusta. Número 15, ¿cuántos hermanos somos? Bueno, somos el perro, niña de la vecina, se le salió. Para que vean que esto es real. ¿Cuántos hermanos somos? Somos cinco hermanas, bueno, todas somos hermanas en realidad, yo soy a la mayor y todas las demás son chicas. Está Paola, está Rosario, está Michelle y está Natalia. Y yo, Lady Princesa. Número 16, ¿qué me hace falta por operarme? Mucha gente me pregunta eso. Bueno, miren, yo creo que una de las cosas que uno nunca termina de arreglarse o siempre se ve como detallitos en el glúteo, yo me quiero poner más gracia en glúteos para verme como la King Kardashian. Número 17, ¿cuál es el viaje más lindo que he tenido en toda la vida? Bueno, cuando fui a Barcelona, quienes han ido a Barcelona pueden darse cuenta que es una ciudad mágica y ahí fue donde mejor vida tuve, vida sexual. 18, ¿cuál es el hombre ideal para mí? Bueno, yo creo que el hombre ideal para mí no tiene que ser un hombre guapo específicamente, creo que el hombre ideal para mí tiene que ser alguien que me ame, que me respete, que me cuide y que me mantenga, niña, por lo menos. Número 19, ¿qué es lo más vergonzoso que me ha pasado? Bueno, una vez andaba con churrias, churrias es como diarrea, o algo así. Y venía en el carro, me reí y me... Entonces es lo más vergonzoso que me ha pasado en la vida. Número 20, ¿la herida o la cicatriz más fea que tengo? En la pantorrilla derecha tengo una cicatriz espantosa que yo me la hice porque una vez mi prima, ella fue mi salvador, y una vez limpiándole el cuarto me puse las chiches plásticas de ella y me puse un vestido y la corona en la peluca. Y cuando ella llegó, yo salí corriendo a quitarme todo, me caí en las gradas y me partí toda la rodilla. Horrible de por vida eso, bichas. ¿Quién es mi inspiración? Siempre me preguntan eso. Miren, yo soy bien fanático de Lily Galish. Galichi o Galish, no sé cómo es que se pronuncia. Amo demasiado a Beyoncé, Alicia Keys, las amo. Vamos a ver qué más. Ella, prácticamente ellas son como siempre mi inspiración, me encanta. Y Khloe Kardashian. Yo soy una Khloe Kardashian. Y por supuesto, la Karol G, la bichota mayor. ¿Si me gustan menores o mayores? Bueno, miren, creo que un hombre menor realmente da ese morbo de alguien inexperto a lo que uno puede saber. Y un hombre mayor da ese morbo porque es alguien que sabe, en teoría, y es rico que alguien te domine de vez en cuando. Y bueno, espero que les haya gustado este video chiquitín para ustedes. Ay, no, yo por eso no tengo vida privada, ni a todo el mundo me conoce, hasta en calzonqueando. Todo el mundo me lo conoce. Pero lo hago por ustedes, me encanta. Ya casi llegamos a los 100.000 seguidores. Recuerden la promesa que les he dicho, que cuando los lleguemos a los 100.000 seguidores, vamos a llevarles un banquete del palito ruido a mi bichota. Así que millones de gracias, me debo a ustedes, ustedes son un amor y gracias por siempre estar para mí. Trato de responderle a todo mundo y si no, pues por lo menos el corazoncito mío, ahí lo van a tener. Hasta la próxima.